bien mis amigos quise mostrarles en este vídeo un problema que está sucediendo a la lavadora y en sí la lavadora no se encuentra dañada bien para que la falla sea más evidente voy a colocar la lavadora en centrifugado quizás pudieron observar que la lavadora no es capaz de iniciar pero esto en sí no es daño en la lavadora voy a mostrarles dónde se encuentra la falla para encontrar esta falla tuve que recurrir al multímetro lo puse en 200 de corriente alterna y voy a medir la llegada de corriente a la lavadora ahí tengo instalado el multímetro y como notarán ustedes no están llegando los 110 voltios normales que debería tener esa instalación está llegando fluctuando entre 85 83 86 pero no llegan los 110 en ocasiones debería llegar incluso más 110 115 voltios pero no lo está haciendo y por eso la lavadora no puede funcionar entonces en este caso hay que revisar que esté llegando la energía completa a la residencia a la casa viene voy estoy enfocando una de las luces de la casa y mira lo que sucede cuando iniciamos la lavadora en centrifugado vemos que las luces empiezan a titilar vamos a apagarla porque no es bueno que la lavadora funcione con esa energía porque se puede dañar este daño que tenemos aquí en la casa ese daño no es propiamente la casa sino de la parte de afuera del poste donde viene la energía entonces en ese caso buscaremos un electricista para que nos arregle el daño porque puede ser sulfatación en los conectores de los cables que llegan a nuestro hogar bien mis amigos si este vídeo les ha gustado síganme para más consejos